Para Iván Rojas García, conocido ambientalista, quien ha participado en muchas oportunidades en trabajo en el sector actual, la desidia de los pobladores del sector tiene mucho que ver para que esta zona esté como esté. Son ellos quienes arrojan la basura y se muestran pocos interesados en conservar una importante área. Nosotros hemos venido limpiando muchas veces, incluido el municipio. Es la población que realmente no toma conciencia. Esa población quiere deforestar, quiere sacar los aguajes, quiere vivienda gratis, quiere agua, luz. Yo creo que hay que comenzar a trabajar el tema de multas a través del recibo de agua, porque la gente hace lo que quiere, es un lugar ancestral en términos ambientales. Botan basura siempre y siempre van a estar limpiando, ya están mal acostumbrados. El Achual es un símbolo para todos los que somos de Tarapoto, todos los que hemos crecido cuando no hubo agua, en tiempos difíciles íbamos a recoger ahí y realmente da pena. Refirió que en años anteriores esta zona era intangible y con la gestión Grundel se convirtió zona urbana, entonces hacen lo que quieren. El Achual, este lugar, había sido declarado intangible hace muchos años. Con la anterior gestión le han declarado como zona urbana y han hecho lo que han querido. Ahora, acumulan la basura y lo que dicen es que vienen los perros y culpan a los perros y todo lo demás. Yo creo que más que las autoridades, más que acá el municipio o quien tenga que ver, es la población que no está tomando conciencia. Y un llamado de atención, un jalón de orejas, porque con el Achual siempre hemos compartido, hemos reforestado, hemos hecho actividades. Y el ejemplo que están dando es pésimo, es simplemente de ser chanchos, son unos puercos, por decirlo así, porque donde viven, ensucian, contaminan, viven sobre la basura literalmente. Y eso solamente hace el chancho. Y discúlpenme, pero la mayoría de la población de Tarapoto, la banda de Morales, son unos chanchos. Todo el mundo hace lo que quiere, vota donde quiera la basura. Si tú caminas, por ejemplo, en Morales, esta ruta está lleno de basura. Y el alcalde de Morales no dice nada, no hace nada. El eco guerrero planteó la creación de la patrulla ambiental para sancionar haciendo público a la gente que ensucia. Por eso se ha planteado el escuadrón ambiental. Yo creo que la población debería también hacer patrullajes, deberíamos ya comenzar a agarrar y sancionar, no con golpes, no, haciendo público a estos contaminadores, sancionándolos de una u otra manera. Y para eso necesitamos gente, gente joven, gente que pueda estar vigilante y que podamos articular esfuerzos. ¿En cualquier sector? En cualquier sector, estos escuadrones ambientales, nosotros hemos presentado a través de ordenanzas, pero el municipio anterior no ha querido participar. Hoy día estuvimos conversando con los regidores, esperemos que nos acepten. Ya la Comisión de Medio Ambiente ha aceptado y vamos a incluir las ordenanzas, ojalá que se dé, porque creemos que para cuidar el medio ambiente que es tan grande, necesitamos un ejército de gente, de voluntarios, de ambientalistas y que todos debemos ser ambientalistas para comenzar a patrullar, para cuidar y no solo convocar a limpieza, sino a convocar gente que nos pueda hacer trabajo de prevención, agarrar a un contaminador y hacer público la contaminación que está haciendo para que esta persona tenga vergüenza. Es el peor castigo que le puede hacer. Y si es un restaurante y está botando su basura, sancionarlo con una multa y que la población sepa que es un cochino y que no debemos ir a comer a su restaurante. Esa es la única forma. Gracias por ver el video.